Priscila 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 ¿Qué haces ahí en el fondo del mar? Priscila ¡Hola! ¡Hola! ¡Voy! ¡Venga! ¡Salte! ¡Mira! ¡Mira! ¡Voy! ¡Mira! ¡Oh! ¡Mirúna! ¡Mira! 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 ¡Ay, Priscila! ¿Pero qué haces ahí abajo en el fondo del mar? ¡Ay, Esmeralda, no te puedes imaginar la belleza! ¡Ay, qué mares y qué océanos he visitado! ¡Qué fauna, qué flora! ¿Pero y estos cuentos, Priscila? Pues los cuentos de este año del Maratón de Cuentos, que se titula Cuentos del Mar. ¿El Maratón de Cuentos? ¡Ay, sí, que se celebra el 28 de mayo! ¡Ah, qué bien, no lo vamos a pasar! Este año estoy dedicando a los cuentos del mar. Así que, ¿tú tienes ya preparado tu cuento? ¡Claro, ya los tengo preparados! ¡Estoy muy nerviosa! ¿Priscila, qué día era? El 28 de mayo, sábado. El sábado falta muy poco tiempo. ¡Sí! ¡Ah, qué bien! ¿Y dónde me puedes escribir, Priscila? Pues te puedes escribir entrando en la página web de Benalmádena www.benalmadena.es En las bibliotecas municipales, en la Manuel Vazcalaguirre y en la Biblioteca de Arroyo. Y también puedes ir a la Casa de la Cultura, pedir tu inscripción, rellenarla y te dan tu hora y cita y todo. ¡Ah, qué bien! Pues venga, vamos, vamos, que estén muy impacientes. ¿Vamos a preparar el Maratón? ¡Sí, por favor! ¡Vamos a prepararlo! ¡Nos vemos! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien!